Un saludo a toda Colombia. Soy Jonathan Grajales. Miembro de la Asociación de Personas Sordas Azorcal de la ciudad de Manizales. Desde FENASCOL se nos invitó para socializar nuestro proyecto con todos ustedes. Azorcal, en alianza con el Centro Cultural del Banco de la República, quiere ofrecerles a todos el Club de Lectura en Lengua de Señas. Está dirigido tanto a niños, jóvenes, adultos sordos, como a sus familias e intérpretes. Azorcal los invita a este espacio abierto y gratuito en Lengua de Señas. Allí contaremos con un intérprete quien facilitará la información en Lengua de Señas para que los niños asistentes puedan dejar volar su imaginación con diferentes relatos, entre cuentos, comedias, drama y diferentes expresiones artísticas para los amantes de estos géneros. Azorcal cuenta con una coordinación de cultura donde yo soy el responsable. Me encargo de incentivar a la comunidad sorda, familiares y población en general, tanto entidades como instituciones, a que hagan parte de este club. Mil gracias a todos. Hasta pronto. Más información en Lengua de Señas 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 Más información en Lengua de Señas